Hola a todos los frikis o a todos los que seáis frikis de alguna cosa Vamos a ver si entra por aquí Doyle Mira, ya está aquí Lo siento chicos, no puedo meter a nadie Que vamos con un poquito de retraso Ahora os presento a la invitada de hoy Es el día del orgullo friki Estoy tan contenta de que sea hoy el día en el que hacemos esta entrevista Total, o sea Me va como el dedo No estaba nada preparado Me encanta ver como el filtro este de Es que no puedo decirlo Pero la persona está acá por detrás pasando ¿Sabes? Nos recuerda algo pero no quiero decir nada Escúchame Que no estaba preparado lo del orgullo friki Con que tú seas diseñadora de videojuegos No sé, yo lo he pensado Pero si me lo dices me lo creo Bueno, a ver Chat, bienvenidos a todos Ella es Carla Doyle Entre otras cosas Aparte de diseñadora de videojuegos Eres modelo Tienes vínculos con la música Sí ¿Qué has buscado? ¿Qué has buscado para encontrar eso? Ahora hablaremos de tus grupitos de música Entre los que están Corellin, Exial, In The Fall, Elika Y The Muffler of Lips En este inglés macarrón que podemos Has indicado muchísimo Bueno, hemos ido un poquito a ver cositas Luego además hemos visto lo de Salvador Models ¿No? La agencia de modelos Y que hiciste gimnasia durante 7 años ¿Tú eres esas que hace el espagat y esas cositas o no? O sea, ahora ya no Para mí ahora es imposible Pero en su momento sí Podemos decir que ahora eres un poquito roble Un poquito de madera Ahora soy de madera Antes era de goma Y ahora el material pues ha transicionado a algo así como madera Se ha oxidado, ¿no? Podemos decir Se ha oxidado un poquito Sí, se ha oxidado Vale Y por último esto Bueno, no Dos últimas cosas, perdona La primera me la has pasado tú Esta no voy a atribuir yo el mérito Que te hiciste O sea, aquí Para todo el chat, ¿vale? Para que lo sepáis Mientras preparábamos la entrevista de Carla Coge y dice Así para tu información Fui viral en un vídeo ¿Quieres contarnos qué pasa en ese vídeo? A ver Es como Es súper complicado de explicar Sin tener el vídeo delante Pero Viene a ser así como que Estaba haciendo una búsqueda en Amazon Donde hachas Y venía mi novio por detrás Y me decía ¿Qué hacía buscando hachas? O sea, parece una mierda Pero está como muy bien compuesto Yo creo que Hago un grito al final Que No sé Pero se ha viralizado Tiene casi, no sé 260.000 visitas No te quiero hacer competencia Pero ¿Sabes que yo también tengo un vídeo Haciendo un baile de Tu, tu, tu No Ese vídeo Ese baile Ese Ese baile Por decir baile Por decir algo Esa pena Esa vergüenza Esa vergüenza Sí, total No nos vamos a engañar Yo bailando No sé que se me da peor Si bailar o cantar Bueno, cantar se me da peor Yo creo De hecho El chat Por lo poder decir Porque me ha visto cantar Y me ha visto bailar Ese mierda baile Que son dos pasos sencillos Yo conseguí no hacerlos bien Y también tenemos 230.000 visitas Horribles No te voy a engañar Horrible Bueno, dicho esto Vamos a empezar con la entrevista ¿Vale? Primero de todo ¿Qué tal? A ver qué me vas a preguntar Tengo un miedo Pues Como siempre Te lo he dicho antes Yo siempre me gusta hablar Con el invitado un poquito antes Para prepararla Pero como contigo No hemos podido Pues A ver No, no es verdad Explica cómo ha sido Porque ha habido un contacto Sí, hubo un contacto previo La semana pasada Y quedó en el aire Y nuestro socio Paul En teoría Ha estado de vacaciones Toda la semana Hemos estado de cachondeo Diciendo Paul Está de vacaciones Porque como ya teníamos Los invitados De esta semana pasada Y de esta que viene Cogidos Le dijimos Uy, se ha cortado Y se ha cortado La señal ¿Qué estarán haciendo Con el wifi En casa de Carlita Doyle? Se le ha cortado Le voy a mandar un whatsapp Se te ha cortado Carlita Carmela Efectivamente Venga, hasta luego Carla Pues nada chicos Esto ha sido la entrevista de hoy Hasta mañana Besitos Está seguro que está De fase 1 Celebrando Y ha dicho Me piro Y se ha pirado Lo jodido es que Solo recibe un tic En whatsapp Puede ser que se le haya acabado La batería Lo bueno es que Mantenemos los viewers Eso significa que Carla No aporta nada Tío, pues tengo Tres juegos Nuevos Que quería hacerle Pero me da que Que nada Vamos a ver Si se vuelve a meter Por aquí Vamos a meter Alguien de mientras Vamos a meter Alguien de mientras Así por El gallo de la cubier Ay, por favor A ver Estamos conectando Con alguien ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Pues mira, aquí estamos Esperando a ver si Carla Reanima Pero no Pero esta muchacha Se ha perdido ¿Qué estáis? ¿De fase 1 ya? ¿Vosotras también? Sí No, fase 2 ¿De dónde sois? De Pucharda Cataluña Hostia Y estáis en fase 2 Allá arriba Tío, qué puta suerte ¿No? Sí O sea, ¿qué diferencia Hay entre fase 2 Y fase 1? Que no tienes horarios Y que te puedes juntar Con personas Vale, o sea que Dentro de dos semanas Si todo va bien Aquí en Barcelona Podremos ya Empezar a quedar Sin horarios Pues nada Que ¿Es vuestro primer día De fase 2? Sí Qué envidia, tío Qué puta envidia ¿Qué habéis hecho hoy? Así para contarnos un ratillo Mientras no está Carla Nos entretenemos todos juntos Pues hemos ido Coche a una montaña Hemos hecho una excursión Y hemos ido al River Y hemos jugado a fútbol Besitas Joder, ni tan mal Vale Me dicen que ya está Carla No pasa nada La podemos hacer esperar Total Nos ha jodido El inicio de la entrevista Pues Carla ¿Qué se siente al estar en el chat Y ver cómo entrevistamos A otras personas? Bueno, chicos Os dejo ya Os dejo tranquilamente ¿Vale? Vamos a entrevistar a Carla Vale Un besito En la resistencia Hasta luego Bueno, a ver, Carla Qué buen inicio De esta muchacha A ver, a ver, a ver A ver A ver, paraos Andras Hola O sea, se me ha ido internet He tenido que hacer unos apaños Pero ya todo está bien Vuelvo a estar aquí No pasa nada ¿Por dónde íbamos? Por la viralidad del... Sí, por la viralidad del TikTok De las hachas Sí, no Y luego Estábamos contando Que hubo un primer contacto contigo La semana pasada Y quedó todo en el aire Sí ¿Qué pasa? Que entonces fue Paul El que se tenía que haber encardado De conseguir tu vídeo Pero Pues no lo ha conseguido Y esta mañana No te voy a engañar Cuando tú me has dicho Que quizá no podías estar con nosotros Lo he dicho por el grupo Paul No se ha manifestado Sandra y Carapéz Me han hecho un visto Porque sabían que yo estaba Que echaba humo Y he dicho Hoy mato a alguien Pero como no han contestado Digo Fase 1 Primer día Un cadáver No queda bien Pero lo hemos conseguido Al final lo hemos conseguido Aunque haya petado internet Estamos aquí Exacto Exacto O sea Al fin y al cabo Todo genial Estamos aquí Vale a ver Vamos a empezar con las preguntas random ¿Vale? Que te vamos a hacer Ya vamos a contrarreloj Que es como a mí me gusta Y como mejor me desenvuelvo Que es ¿Hablas japonés? A ver No O sea Chapurreo japonés Chapurreas O sea Lo chapurreas como yo lo puedo chapurrear Arigato A ver Un poco más que arigato Pero sí ¿Nos puedes decir algo Para darnos el farol Así en posición Típico Que conoces a alguien Y ya pues Yo hablo japonés De hecho te voy a decir una frase Que cuando viajé a Japón Hace un año o así Le decía a la gente en japonés Y les hacía mucha gracia A los japoneses ¿Y era? Omae wa mo shindeiru Omae wa mo shindeiru Sí ¿Sabes lo que significa? Hombre claro Yo soy japonés De nacimiento Pues no Significa Significa Que ya estás muerto No le busques el contexto Es una frase Que simplemente es así Es una frase viral En japonés Y a los japoneses Les hace mucha gracia Que la digan Omae wa Empieza por omae wa Omae wa Omae wa Omae wa Omae wa ¿Qué más? Mo shindeiru Omae wa mo shindeiru Bueno Mañana Yo se lo digo a Carapéz Que es la Community Manager De la Resistencia Carapéz ¿Qué te parece poner esto mañana Como frase de post? Ahí lo dejamos Y que la gente interprete Lo que significa Maravilloso Ahí lo vamos a dejar Vale Es que he visto el japonés Y me parecía muy curioso Y digo Se lo tengo que preguntar A ver si nos da Pues alguna frase Mira Omae wa mo Shindeiru ¿Es eso? ¿Así escrito? Esa es Eso es que Alguien lo ha buscado por Google O es que te conoce Y el federanda Es que es un meme Es un meme O sea Realmente es como Una frase muy conocida De un anime Súper antiguo Que no he visto Pero es como Muy menos Qué raro Que no hayas visto Un anime ¿No? A ver Sí, sí Qué raro la verdad Pero es que es muy antiguo Es de esos animes Que creo que No sé Es del 1990 O algo así Vale Así cambiando Totalmente Radical de tema Porque como tienes tú Puntos en todas las cosas Del mundo que existen ¿Vale? No sé si a lo mejor Conexionas No sé Lápices rotos O algo así Pero he visto Que has estado En cinco grupos De música Tú efectivamente ¿Qué hacías? O sea ¿Tocabas? ¿Cantabas? A ver Cantaba La mayoría de ellos Y luego en uno Tocaba la guitarra ¿Y tocas algo más Aparte de la guitarra? Pregunto Tocó el bajo Tocó el bajo y el piano El piano es lo que más Por eso Joder, ni tan mal ¿Le podrías dar clases A Carlos Wright Que vino ayer? Vale, sí, perfecto No sé quién es Pero yo le doy la clase Es un cantante Que me parece un triunfo Y que ahora en breve Saca su nuevo single Que de hecho El día 29 Y nos dijo Que estaba aprendiendo A tocar el piano Y yo le metí Le metí en el apuro ¿Eh? Que tú me lo pasas Y yo le enseño Por supuesto Ayer le metí en el apuro Y dije ¿Nos tocas algo en piano? Y claro Yo pensaba que tocaba un poquito Y no Se ve que solo sabía Algún acorde Entonces fue como Un poco Y dije Lo siento Charlie Pero luego cogió la guitarra Y tocó la guitarra Que ahí sí que se defiende Y cantó también Nos obnubiló a todos Vale Dicho esto Luego Vamos a pasar a otro Cambio radical del tema Que es la gimnasia La gimnasia La gimnasta Ya sé que esto Se va a llenar en el chat Ahora de gimnasta Gimnasta ¿Tú qué O sea ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu disciplina? A ver Yo hacía gimnasia artística Que al final La gimnasia artística Engloba tanto Ejercicios de suelo Como de barra Como de asimétricas Y como Bueno Yo hacía potro Otra Todo Vale Todo así un poco No, no Joder O sea Que me parece de puta madre Es que Me gustaría decirte algo Pero no puedo decirte Te lo tengo que decir Luego en privado Te lo tengo que decir Luego en privado Tío Pero no se van a enterar Entonces No, es que la gente Obviamente la gente No se puede enterar Y tú tampoco Hasta el final de la entrevista Tampoco te puedes enterar Luego entenderás por qué Luego entenderás por qué Vale Vale Dicho esto Hoy es el día del orgullo Friki Vale No te voy a engañar Me he metido en Twitter Y he buscado cosas Porque como yo Tengo mis fricadas Pero que son secretas Y la gente No Dice tu querida amiga Paola Bruki Que quiere saber Luego se lo contaremos También a ella Vale Pero bueno Dicho esto Hemos mirado lo del orgullo Friki Vale Y me he puesto a buscar Cositas Pues para poderme tirar Un poquito el pisto De que domino Sobre el tema Que realmente Domino Pero no puedo hacer ver Que lo sé por mí mismo Sino que tengo que haberlo estudiado Vale ¿Tú tienes algún tema friki Del que quieras hablar? ¿Alguna frikada Que tú seas muy 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 friki de ella? Yo es que creo que De lo que más friki soy Es de animes y de videojuegos ¿Quieres decir aquí Los videojuegos a los que juegas Por si alguien del chat participa? Yo es que te lo he preguntado antes No lo has dicho Pero no te voy a engañar No juego a ninguno de esos No puede ser Vale Es que tengo un problema Es que solo juego a un videojuego ¿A cuál? A lo que igual Ese es el tema Que no lo puedo decir En privado Es que Demasiada Hoy es el día del orgullo friki Juego al LOL De vez en cuando Sí No puede ser Pero si es ya El next level Es No hombre Yo si me meto en los frikis Me meto hasta el fondo O sea No, no Ya, ya Ya Pero debo decir Debo decir Que yo no he pagado nunca Por jugar a un videojuego ¿Vale? Bueno, obviamente En el pasado Oye, tú Pero ¿Cómo me dices eso? Que yo desarrollo videojuegos Eh No, pero Pero son de puta madre Vuestros videojuegos Son de puta madre Joder Que de hecho he visto Estuviste en una conferencia ¿No? Con el desarrollador de Warcraft Y de League of Legends Precisamente, ¿no? Tomas Buena nota Sí Estaba muy nerviosa Pero sí Porque le tenía que hacer Un poco de entrevista Y Me quedé un poco paralizada En el momento Pero todo Viento menos Eh Te quedaste sin wifi En persona Podemos decir Sí, sí Lo mismo que ha pasado aquí Pero real Bueno, oye Ni tan mal No se acordará de ti Eh No, evidentemente No, no creo que se acorde De ti Dicho esto ¿Quieres decir algún dato así Friki Pues random Que no tenga nada que ver Con la conversación así Para ilustrar a la gente Del mundo Venga Va Voy a decir algo Que no he dicho O sea Que no he hecho nunca Pero es Es muy gracioso No sé dónde me estoy metiendo Diciendo esto Pero yo Vale Yo te Antes de que lo digas Carla Yo te voy a devolver uno También súper random Así que no te preocupes Vale todo Vale, vale Vale, ok ¿Sabéis lo que son los AMVs? No sé lo que son Pero sí O sea, son como unos vídeos Que la gente fan Hace sobre series Como recortando Te cargas los capítulos Y coges como las partes Que más te gustas Que te gustan Y haces montaje Pues yo Cuando era pequeño Hacía eso Y tenía un canal En el que tenía un vídeo Que tenía 10.000 visitas Ojo En su momento De Naruto Esto va a mejorar Me he metido en el foto Me he metido en el foto Oye, ni tan mal Yo lo que iba a decir Fiki Era como Estudia y aprende Con la resistencia mal ¿Tú sabes lo que son Los telómeros? No creo Yo creo que Solo el 0,001% De la población Y ya es decir mucho Sabe lo que son Los telómeros Si alguien del chat Lo sabe Le voy a dar 10 segundos Para que diga lo que son Yo creo que No le va a dar tiempo Ni a teclear Lo que realmente son ¿Vale? Pero te cuento Porque te pregunto esto Hoy En el día En el día del orgullo He visto muchos datos Frikis Porque ya sabes que aquí En el mundo Hacemos estadísticas De todo Y una persona Le preguntaba a otra A un científico Muy famoso Que no sé decir el nombre Le preguntaba Oye ¿Envejecemos lo mismo Un año en la Tierra Que un año En el espacio? ¿Vale? E hicieron una comparación Con dos hermanos gemelos Que uno estuvo un año En el espacio Y otro estuvo un año Aquí en la Tierra Y los telómeros Ojo eh O sea Que es verdad Lo que estoy haciendo Es una fricada Pero es verdad Los telómeros Son regiones del ADN ¿Vale? Que a medida que tú envejeces Sí, sí Regiones Es la palabra que usan Sí, sí Me gusta Regiones ¿Vale? Es el término acuñado Por los científicos ¿Vale? Decían que eran regiones del ADN Que a medida que nosotros Envejecemos Se acortan Y eso pues como que Produce las arrugas Y tal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el espacio Vieron que los telómeros Se alargaban Y los dos hermanos gemelos Uno parecía como Cinco años más joven Que el otro Así Pero bueno Escúchame Real Real Es un revelador ¿Cómo te quedas Si te digo ahora Que es mentira? No, no Pero es verdad Es verdad Debo decir que es verdad Debo decir que es verdad Es verdad Pero me hubiera gustado Ságate la broma Pero me gusta Porque es lo típico Que puedo usar En un contexto Sin sentido Que esté con un grupo De amigos Y decirle Oye ¿Sabéis lo que son Los telómeros? Sí, sí O sea Tal cual Gracias Me encantó Nada Tú apúntatelo Y ahí queda Y para el resto De gente Quedará en YouTube En la entrevista Así que no pasa nada Os lo estudiáis Y los otros Ahora somos un poco Más listos todos Chicos Efectivamente O sea Cerca de Stephen Hawking Estamos ya Vale Te quería preguntar Cuando me has dicho Tus videojuegos favoritos No me has dicho Ninguno de los que En teoría son Como los más jugados Dentro de lo que Yo he visto en estadísticas Yo he visto siempre Que estaba El LOL Estaba el Fortnite Y el Call of Duty O Warfare O etc Otros nombres varios Que tienen ¿No? ¿Por qué no juegas A estos? Es que Yo creo que hay Una concepción Del videojuego Como que La gente En general Cree que solo existe Un tipo de videojuego Que son estos Más de acción Pero en realidad Hay muchísimos géneros Y yo por ejemplo Soy una persona Que los géneros Que más le gustan Son de aventura Y narrativos Entonces Ni el LOL Ni el Fortnite Ni estos videojuegos Son este tipo No pertenecen A este tipo de género Pero igualmente Los he jugado Ya por Por saber Que es un fenómeno De masa y tal Pero no son El tipo de juego Que a mí me gusta Yo creo que estoy En ese 0,000 También 1% Que ahora Ya sé Los telómeros También pertenezco A ese grupo Que no he jugado Nunca al Fortnite O sea No he jugado En mi puta vida Yo he jugado Yo sé que he jugado Y una vez Quedé segunda Por esconderme Todo el rato Eso te iba a decir No va a esconderse Y dejar que pasar Era una técnica De la hostia Bueno Dicen que el cementerio Está lleno de valientes Pero que vale más Ser un cobarde vivo Claro, claro Ahí está Yo Total Vale Dicho esto Te hago las últimas preguntas Para pasar a parte De los juegos Porque como he hecho Tres juegos Nuevos O sea He remasterizado Juegos que hemos hecho Anteriormente Y uno 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 Está Especialmente Dedicado A ti Porque sé que te gusta Japón Vale Pues Bueno No te voy a adelantar Nada Antes de eso ¿Quieres contarnos Algún delito Que hayas cometido Alguna vez Si es que has cometido Alguno Es que Se lo pregunté Por Bueno a ver Por primera vez Se lo pregunté A Daniel Rojo ¿Vale? No sé si sabes ¿Quién es Daniel Rojo? No Yo no conozco a nadie Estoy en mi burbuja No, no Daniel Rojo Daniel Rojo es muy conocido En lo suyo Yo creo que es alguien Único O de las pocas personas Del mundo Que ahora Se dedican a eso Él es actor y escritor Pero fue atracador de bancos Estuvo 15 años En la cárcel Y ahora De verdad Y hace conferencias Explicando sus vivencias En su libro Sí, sí Y en su libro Cuenta pues Cómo fue lo de la cárcel Cómo son realmente Pues las bandas Dentro de la cárcel Un poquito todo ¿Vale? Es que parece súper interesante Sí, sí, no, no O sea que fue espectacular Entonces la primera persona A quien le pregunté Lo de los atracos Obviamente fue Dani Pero a raíz de ahí Hace poco Como unos 10 días O algo así Se lo preguntamos a JJ ¿Vale? JJ José Julio Un tiktoker de 14 años ¿Vale? Y claro Obviamente con 14 años Tus delitos Serán muy menores Y nos dijo Que había robado Alguna chuche Y cositas así Cosas de pequeños Al día siguiente Se lo preguntamos A otro tiktoker No voy a decir el nombre Porque su delito Ya fue un poquito más grande Yo pensaba Que iba a decir Algo parecido O que le había pegado Una colleja A su hermana pequeño Pues típico Delito Abuso Algo así Y contó Que había robado Algo que tenía ruedas Entonces fue como A ver Tampoco hacía falta Que revelaras Que mereces ir Al hotel Encerrado un tiempo Pero me gustó la pregunta ¿Tú has cometido Algún delito? Es que de verdad Que estoy pensando Que en ese sentido Soy como Súper parguelilla Porque Acabo de recordar Que la única cosa Que estuve cerca De cometer un delito Me sentí tan mal Y de hecho Os lo voy a explicar Porque es bastante lamentable En sí La net Estaba en el típico Pueblo de Mar De aquí De Cataluña Que hay como Tiringuitos O tiendas Donde venden Pues colchonetas Hinchables Accesorios para la playa Y cogí Unas palas Y las fui a pagar Y se ve que eran Dos tiendas Estaban como juntas Pero no eran La misma tienda Y fui a pagar A la cajera Y le digo Esto Y dice No, no Esto es de la otra tienda Pero bueno Yo como si no lo hubiera visto Y me sentí muy mal Y fui a pagar Ese es el nivel Está claro Que como ladrona No te vas a ganar No, no Me siento muy mal De verdad Pero bueno Nos alegramos saber Que Daniel Rojo Sigue siendo el ladrón Número uno Del programa De verdad Que yo soy una persona Que puedo hacer Mucho por negro Puedo ser cínica Y tal Pero a nivel de Cometer delitos Creo que soy La más parrita del mundo Vale Y ya me encanta Cuando el chat Te empieza Arroba policía Total Real Vale Y ahora ya Hoy obviamente En el día de Orgullo Friki No podía irnos de aquí Sin preguntarte Cuál es Primero Tu personaje favorito De Marvel Por ejemplo O de cualquier otro Da igual si es cómic Es serie Es película Da igual Y la película O serie Da igual Vale De Marvel Yo creo que sería Iron Man Vale Pues apuntamos Tony Stark Que es como No sé Es la maravilla Máxima Y Su fortuna También ¿Eh? Su fortuna También También Todo En sí Como Carisma Fortuna Todo Y Película Favorita Pues te diría Que es el viaje Bueno El viaje de Chiquiro No tengo por qué dudar Tanto Es de Estudios Ghibli Es anime Me encanta Vale Pues Anotamos los dos Y esto para mañana El meme Nos va de puta madre Porque haremos una edición Ahí bastante guay Quizá te apareces Iron Man A lo mejor tú eres Iron Man Eso ya lo veremos mañana Sí, sí Yo soy Tony Stark Que es mi espíritu animal Te lo juro Y eso que no es un animal Vale Y ahora ya Ahora ya sí Última pregunta Y pasamos a la parte de los juegos ¿De acuerdo? ¡Ah! ¿Quieres contarnos así Algún secreto así Rollo que no sepa casi nadie? Total Somos pocos en el chat Yo te acabo de contar Que hacía AMV de Naruto Que es súper chulo Ya pero Pues algún otro No sé Algo Algo más actual Algo más actual Algo que sepa como poca gente ¿No? Que total Hostia Más pillado Es que Estoy con el Tfg Y no puedo hacer No tengo contenido Como para generar secreto Por ejemplo Que has copiado 20 páginas de Tfg Y no lo puedes decir Al profe O algo así No sé Es que Mira te voy a decir Que tengo que entregar La memoria del Tfg De aquí 20 días Y aún no he escrito Ni dos Pero bueno Pero que es muy cuadro No vas a decir esto No pasa nada Esto nunca va a llegar A tus profesores De Tfg Así que no te preocupes Que me siguen mis profesores En Instagram Que lo van a ver Pues Crauen Ditch Para que no estén aquí Ojalá Es fase 1 Estarán por ahí Con sus copitas de profes Ese mosto Y esas cositas de profesores ¿En qué momento Me siguen mis profesores? Ahora que lo pienso O sea No es mi culpa Que seas famous Y hayas hecho Gimnasia Claro Música Viral en TikTok Para matar a alguien O sea No es nuestra culpa Esto es decisión Ya ya Lo siento Perdón Perdón No haré tantas cosas Vale Dicho esto Vamos a pasar a un juego ¿Vale? Que no te voy a ñañar Me ha gustado Prepararlo me ha gustado Vamos a ver si el resultado Es tan gracioso Como mi cabeza pintaba ¿Vale? No vale Claro La parte buena De preparar yo los juegos Es que yo me puedo reír Mucho preparándolo Porque luego Te lo hago a ti Y tú me vas a decir Pues vaya puta mierda Pero Pero Te voy a decir Diez datos de Japón ¿Vale? Vale Algunos son verdad Y otros no Vale Tú vas a tener que adivinar Cuántos son O sea Cuáles son verdad Y cuáles no Vale Vale Yo te diré uno por uno Y tú me dices Verdad mentira Yo no te diré datos Al final Y al final te diré Has acertado tantos Y luego corregiremos Vale Vale Eso sí No juegues Con eso típico de Si llevo dos correctas La tercera va a ser falsa Porque yo soy hijo de puta Para esto ¿Vale? Por un momento No lo he hecho Pero he pensado en ponerte Nueve incorrectas Y la última correcta Solo para joderte la última Y decir No puede ser O sea ¿Vale? Entonces No pienses en esos juegos Porque lo he hecho ya Aposta para esto ¿Vale? Primer dato De Japón Y yo creo Este es el único Que no sé si es exactamente De Japón Pero yo creo que sí La SEGA La marca SEGA De consolas Es de Japón ¿Verdad? Vale, vale Entonces no hay ningún problema Vale SEGA Aparte de las consolas famosas Y tal Sobre todo aquella negra Con los botones rojos De hace años Vende galletas En forma de pez Con crema por dentro Obviamente nos voy a preguntar ¿El techo de los japoneses es así? Porque eso ya lo sabemos He ido a joder un poco Yo creo que es verdad Porque además Has especificado mucho Que era un pez relleno de crema Y hay un postre japonés Que sé que es con forma de pez Y están rellenos de cosas dulces Así que Tiene que ser verdad Pero puede que no sea De SEGA ¿Sabes? Puede ser que sea hecho Por un repostero japonés No, no Eso es verdad Eso es claramente verdad Te marco verdad, ¿eh? Sí ¿Vale? Hacemos verdad No te voy a decir nada Hasta el final Así que Oh, no Claro, claro Segundo Dato de Japón Existen los robots cabarets Que satisfacen A sus consumidores No sé O sea, no lo he visto en mi vida Pero seguro Claro que sí Verdad Marcamos verdad Sí ¿Vale? Aquí el chat obviamente Puede participar también O sea Sí, sí Que la gente vaya poniendo Claro, podéis jugar en vuestra casa Y luego pues de 10 A ver si habéis hecho pleno o no Vale Tercera Que te digan Cornudo En japonés Lo tengo que traducir ¿Vale? Es símbolo de suerte Y protección Al menos el traductor Es lo que me marcaba en español ¿Pero cornudo como palabra No como significado? Obviamente ellos no dicen Cornudo Sino dicen Un símbolo japonés Que cuando pones Un traductor Se pone cornudo Entonces Sí, sí Porque seguro que es algo Relacionado con los ciervos Y los cuernos Sí Vale Pues Marcamos Cuarto Estoy haciendo un pleno A ver Mírame la cara Mírame Necesito analizar tus ejes ¿Pero miro a cámara o te miro a ti? A cámara He visto un fallo de wifi Mira a cámara Perdón, perdón Sí, es verdad Es que tengo el flash No sé exactamente si miro a cámara Si soy bizco lo siento Es que tengo el flash Y no veo bien ¿Estoy haciendo un pleno? Es que sí Ay, no Eres muy inexpresivo Cuando quieres Joder He practicado la cara Vamos a la cuarta Se suben al bus Por la puerta Del medio O de atrás Al revés de los españoles Y para salir Salen por la de delante Verdad, verdad Estoy intentando recordar Alguna referencia visual ¿Te subiste a algún bus? No me ha venido nada a la cabeza Pero lo he intentado ¿Te has subido a algún bus en Japón tú? Me subí al metro En el bus, ¿no? El metro imagino que da igual por donde entres, ¿no? O sea, con tal de que entres Y no lo pierdas Sí Básicamente ¿Vale? Por ahora llevamos cuatro Vamos a la quinta Los hoteles Los hoteles cápsulas, perdón Fueron inventados por Yamamoto Que era enano A ver ¿Qué sentido tiene? A ver, voy a decir que es mentira Mentira ¿Mentira porque llevas cuatro verdades seguidas? Un poco, la verdad Un poco que sí Porque realmente tu cara es de Quiero decir verdad Pero ya son cinco seguidas Sería demasiado A ver, ¿sabes qué pasa? Que me gustaría que fuera verdad Porque sería tan impresionante Que fuera Es el porqué No te voy a engañar No los estoy diciendo en el orden Que tenía apuntado Precisamente para evitar Ese juego mental De ahora lleva dos, tres, tal No sé qué, no sé cuántos Las estoy diciendo random Vale No, no Falso Mentira Yamamoto no era enano entonces No, no No Vale Siguiente pregunta Que te falte un diente Es símbolo de belleza oriental Sí Cuanto Espérate que me he cagado todavía Cuanto más se vea el agujero Más bello es considerado Sí Porque Sí En algo que me he fijado Es que los japoneses Y en sí Yo creo que solo los japoneses Muchas veces llevan los dientes mal Y como que no No se preocupan Entonces Vale, pues apuntamos que De verdad, de verdad Sí, dale Vale Siguiente pregunta En Japón existe el KitKat de Wasabi Sí Sí, sí, sí Vamos que sí Cuidando Van a ser todas, ¿verdad? Y el juego mental es ese No te voy a decir nada Te quedan tres Hay un servicio de restaurante Que ofrece limpiarte el culete Si tienes ganas de ir al baño A hacer aguas mayores En restaurantes de lujo, ¿eh? Pero O sea, tú vas al baño Y te limpian Puedes Puedes Comprar o pagar ese servicio Para que Un caballero O Una geisha Bueno, geisha O como se llame Una dama Una señora Una señora Pues igual que te ponen un pañal Pues te limpia el culete A ver Sí Sí, sí No veo por qué no Lo veo Pues sí Hay mucha gente con dinero en Japón ¿Y por qué no? Total Vale Vamos a la novena Inemuri ¿Vale? Término Japonés Es la siesta que te haces En el trabajo Mientras tu jefe Posiblemente te esté aplaudiendo ¿Qué? ¿Por qué es tan concreto? No puede ser que exista un término Para algo tan concreto Verdad Verdad Eso es verdad Vamos Apunta verdad Sí, sí Acabamos verdad Sí Ten en cuenta que posiblemente exista Y yo me he inventado el nombre Entonces ya sería mentira Tenlo en cuenta Vale Yo ahí te lo digo Solo para que tengas presente eso Y vamos a la última Hay más pañales para ancianos Que para bebés Eso habla mal De lo que es el aguante De los ancianos Pero bueno También es un país muy viejo Sí, es muy longevo Sí, yo creo que sí Porque hay mucho Mucho mayor mayor Y señor mayor en Japón Son mucho Marcamos entonces que es cierto Sí He dicho Todas menos una Has acertado No está nada mal ¿Vale? No está nada mal Has acertado Siete Has acertado Siete Por lo tanto Tienes que cambiar Tres Y vamos a ver Si empeoras O mejoras ¿Vale? Yo te voy a recordar Cuáles son Sega vende galletas ¿La mantienes O la cambias? ¿Has dicho que era verdad? Que Sega Sí que vendía galletas La mantengo La mantenemos Vale Existen Los robots Cabarets Que satisfacen A sus consumidores ¿Has dicho que es verdad? ¿Lo mantenemos? ¿Lo mantenemos o lo cambiamos? Manténla Manténla Vale Que te digan cornudo Es símbolo de suerte Y protección Has dicho que era verdad ¿La mantenemos? ¿O la cambiamos? La mantenemos Vale Se suben al bus Por la puerta del medio O de atrás Al revés de los españoles Y salen por la de delante ¿Has dicho que es correcto? Entonces ¿Mantenemos o cambiamos? A ver Yo Obviamente Obviamente Si lo mantienes todo Vas a volver a tener tres mal Joder A ver A ver A ver Sí Verdad Verdad Vale Mantenemos Los hoteles cápsulas Fueron inventados Por Yamamoto Que era enano Vale Esa es mentira Tú has dicho Tú has dicho Que era mentira Sí Esa es verdad Cambiamos Sí Vale Siguiente Que te falte un diente Símbolo de belleza oriental ¿Has dicho que era verdad? ¿La mantenemos o la cambiamos? Vale Cámbiala Cámbiala La cambiamos Vale Siguiente Siguiente Existe el Kit Kat de Wasabi ¿Has dicho que es verdad? Verdad Vale Hay un servicio de restaurante Que ofrece limpiarte el culete Si tienes que ir al baño A hacer aguas mayores Has dicho Que es verdad ¿Mantenemos o cambiamos? Está Me hace dudar, ¿eh? Si quieres te recuerdo las otras Y luego Vale, sí, 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 sí Luego está La de Inemuri La siesta que tu jefe te aplaude Y la de pañales para ancianos Más que para bebés Y he dicho verdad Todas las dos, ¿no? Has cambiado dos Por lo tanto De estas tres Deberías cambiar una Y si hubieras Las tres acertado Pues sería un pleno Vale Cambia la de Inemuri La de Inemuri Habías dicho que era verdad ¿Marcamos con falsa? Vale Entonces Nos mantenemos Con que El servicio de restaurante Que ofrece limpiarte el culete Es verdad Esa la dejamos así Y Que hay más pañales Para ancianos Que para Que para bebés Esa la dejamos así tal cual Que es cierta ¿Sí? Vale Antes Habías acertado Siete Y ahora Has acertado Seis ¡No! Las que estaban De hecho Me ha hecho mucha gracia Porque la de los hoteles cápsulas Fueron inventadas por Yamamoto Que era nano Es mentira Me lo he inventado yo Tal cual Y lo habías acertado Lo que pasa es que luego La has cambiado Y has fallado una más Pero A cambio La de que te falte un diente Que era belleza Habías dicho que sí Y no es así Que los tengas mal sí Pero que te falten no Sí Eso estaba pensando Entonces La has cambiado para bien Pero luego sí que has fallado En la de Inemuri La siesta que tu jefe Posiblemente te está prohibiendo Esa es verdad Y lo habías dicho bien En la primera Y luego la del servicio de restaurante Que te limpia el culo Eso es mentira Eso me lo he inventado yo Pues no sé Los veía muy capazes La verdad Podía serlo Pero Ah bueno Y te falta una Que es la de que tenían Cornudos Símbolo de suerte y protección También me lo he inventado Hostia Pues mira que pensaban Ciervos Y cosas místicas O algo Y me has fallado Pues Era mentira Pero no pasa nada O sea Está bastante bien Seis de diez Has aprobado Has aprobado Siguiente juego ¿Vale? Este es un quién es quién ¿Vale? Se lo hicimos a Grillex Solo se lo hemos hecho A una persona ¿Vale? Pero a ti te voy a dar Una pista Igual que se lo dije a él ¿Vale? A él le dije Que era una persona Que existía ¿Vale? A ti te voy a decir Que es un personaje De videojuego Me puedes hacer Claro Tú me puedes hacer Preguntas Que la respuesta sea Sí o no ¿Vale? Y yo te iré respondiendo Hasta que tú Aciertas ¿Vale? ¿Vale? Pues Soy todo tuyo Pregunta todo lo que tú quieras Y el chat obviamente El primero que acierte Pues se lleva el premio ¿Vale? ¿Es hombre? Sí ¿Es personaje? O sea ¿Es real o es ficticio? En plan Déjame que me explique la pregunta ¿Es humano Humanoide o no humanoide? Humanoide Pero ¡Ay mierda! Vale Ok Humanoide es humano ¿No? Humanoide Sí, sí Que no sea una prolongación Un ser humano superior y tal No, no, no Es protagonista de un videojuego de acción ¿Qué más géneros hay? ¿Romántico o no es? Eh, acción Eh, más bien aventura Eh, por ahí anda Por esas dos anda yo creo No, yo quizá más aventura Quizá más aventura Vale, ¿es un videojuego famoso? Sí Sí Es un personaje Con alguna apariencia física Es más bien una persona que viste de forma casual O sea, viste de forma casual Eh, lleva Uniforme Vale Uniforme Uniforme O sea, no el tipo del colegio Pero Uniforme Vale ¿Está ambientado en la guerra? No Yo, si en el momento que vea Que alguien del chat lo acierta Le diré al chat Alguien ha acertado ¿Vale? Pero por ahora Es un videojuego infantil Para todos Para todas las edades, yo creo Vale ¿No es Peggy 18? Eh... Eso es para mayores de edad, no No, no ¿Es el videojuego de Nintendo? Sí Creo que sí Vale ¿El personaje lleva bigote? Sí Mario Bros ¡Bien! ¡Bien! Mira, justo Fatty Ruiz Lo ha dicho en el mismo momento Que tú has dicho Mario Bros Así que El premio es para las dos Y el premio es Pues el aplauso ¡Oh, gracias! Gracias Gran premiazo Vale Eh... ¿Cómo ves para una más de quién es quién? Me he preparado un segundo Eh... Yo creo que nos va a dar tiempo Sí, porque hemos tenido Tu fallo técnico al inicio y tal Eh... Yo creo que nos va a dar tiempo Vale, va, tenemos otro Puedes empezar a hacer preguntas Las que tú quieras Vale, chat Chat, chat Empezamos, vale Ya sé Mario Bros Ya lo hemos escuchado todos Eh... Lo sé Marga Marga me va a matar Es amiga de nuestra socia Carapet Y está diciendo todos los personajes Que conoce Así que Vale, va Siguiente personaje Eh... ¿Es mujer? Eh... No Es... Vale, ok Es un personaje ¿Es un personaje que viste de casual? No ¿Es un personaje de otra época? No O sea, no es antiguo Vale, pero... Ok ¿Viste con uniforme? Eh... No ¿Va desnudo? Sí ¿Desnudo? Vale ¿No es humano? No ¿Es un animal? Sí Ok Eh... Sí, sí Porque está considerado animal En el videojuego Imagino yo Vale Eh... Más que más porque lo que no es persona Es el animal, ¿no? Imagino Supongo O sea, no es un alien Y no es persona Imagino que es animal Vale Un animal humanoide Depende ¿Un perro es un animal humanoide, por ejemplo? A ver, si es un perro que va a dos patas Y hasta allá habla Eh... Es que puede ir a dos y puede ir a cuatro Claro, ya depende cada uno, ¿no? Pero... Pero no Pero no No es Sonic Por si estáis pensando en Sonic Sí, estaba pensando en Sonic Yo también Es un videojuego de Nintendo Uff... Hostia, este sí que no... Hostia, no sé si... Si es de Nintendo Eh... Puede Yo creo que... Creo que sí Creo que en Nintendo al menos Algún videojuego suyo se cabía ¿Sale en el Super Smash Bros? Sí Vale Eh... ¿Sale en el Super... Vale Eh... El personaje es amarillo Sí Pikachu Correcto En el chat Lo han acertado antes Así que enhorabuena Habéis acertado los dos De puta madre Ni tan mal, ¿no? Se ha ido a tanto tiempo Vale, ahora sí Vamos al pasapalabra ¿Vale? Eh... No te vas a tener El pasapalabra Siempre es el juego Más complicado Pero hoy Que es el día Del orgullo friki Lo he cambiado ¿Vale? O sea No es lo complicado Sino que lo he facilitado A la vez que he puesto Un poquito de pullitas A ciertos temas No tuyos Sino ciertos temas ¿Vale? Vale A ver Es que no sé A ver cómo va a salir Esto de aquí ¿Vale? Mis socios no lo saben Así que chavales Lo siento si nos gusta El nuevo pasapalabra Pero hoy lo he hecho así ¿Vale? Empieza por A Tiene que ver todo Con videojuegos Vale Vale Ya que es el día Del orgullo friki Y tú eres diseñadora De videojuegos He pensado Que mejor Son cosas obviamente Que si yo conozco Yo creo que tú Las vas a conocer Vamos Vale Es que si no conoces Alguna de estas Pero bueno 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 Ahora me voy a quedar Como el culo No, no, no O sea Puede ser que falles Puede ser que falles Porque mi explicación Está mal Pero las tienes que conocer Una vez yo te diga La respuesta correcta Es por ti No es por mí Claro, claro Va a ser por mí O sea, vamos Me extrañaría mucho Que una de estas cinco Respuestas Tú me dijeras Pues no tengo Ni puta idea De quién son Vale Vamos a ello Primero Bueno, ¿De quién O de qué? ¿Vale? No quiero dar esto Primera Empieza por A ¿Vale? Videojuego ambientado En las cruzadas Y en los que Los guiris ¿Has inscrito? Sí, pero déjame La definición es lo bueno, tío Coño, ¿verdad? Claro O sea, la gracia venía ahora, ¿no? En plan Videojuego ambientado En las cruzadas Y en lo que los guiris De Mallorca Se inspiran para el balcón ¿Has inscrito? Vale Es correcto Vale, vale Pues me espero Una a una Eso sí No vale jugársela y fallar Si fallas Menos un punto Vale Vale, o sea Se trata de que Puedes pasar palabra Y luego repetimos ¿Vale? Si no lo sabes Es más Lo vamos a hacer con crono Te quedan cuatro palabras Tienes ¿Qué? ¿30 segundos? ¿Te parece bien? Ajá Es que incluso Sí, va 30 segundos Va Empieza por L ¿Vale? Preparados ¿Listos? Todos nos pensamos Que se llamaba Zelda Hasta que nuestro amigo Otaku nos dijo Que su verdadero nombre ¿Se llamaba qué? Todos pensamos Que se llamaba Zelda Hasta que su Ah, link Link, link, link Bien, bien, bien Vale, bien, bien He entendido Zelda No, no, Zelda no Es que hablo mal Hablo mal Tercera Cuidado, eh Empieza por S ¿Vale? Muchos se las comen Para alucinar Mientras que el enano de Mario Se las comía para crecer Zetas Bien, bien Ni dan mal, ni dan mal Me veo cara de competitiva Vale Vamos a la cuarta Contiene la M Contiene Vale Comer bolas es lo suyo Y cuantas más, mejor Eso sí Cuidado con los fantasmas Que algunos dicen Que se comen tres Y realmente solo se han comido una Batman Eh, eh Ni tan mal Muy bien Cuatro de cuatro Vamos a la última ¿Vale? Aquí, mamá Un besito si estás en el chat Si este videojuego Fuera una realidad Sería el sueño de toda madre Donde el orden lo es todo Mientras todo cae al suelo Si consigues ordenarlo Desaparece el agobio Empieza por C ¿Con qué letras? C Vamos a hacer que Esos treinta segundos No pasan ¿Vale? En plan Rollo ¿Tienes más tiempo? Pasapalabra Eh No quiero Joderte Pero el chat Ah, coño Tetris Está bien Está bien No pasa nada Dios Has hecho pleno Has hecho pleno Está genial Estoy Estoy Lo siento Ahora ya sí Vamos a pasar a la parte final De la entrevista ¿Vale? Porque como tampoco nos queda ya Mucho tiempo Y luego dejaremos tiempo al chat Por si te quieres hacer alguna pregunta Ya sea bien Otaku O de modelo O de gimnasia O de gimnasta No me preguntéis mucho de gimnasia Porque es que ya no me acuerdo De nada Bueno, pero a lo mejor puede Doble tirabuzón Un triple inmortal para atrás O yo no sé Oye, ¿eres diseñadora de stickers? Eh, sí 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 Vale Eh Dicho esto Vamos a la parte Ah, necesito Bueno, necesito no Necesitamos una resistencia ¿Vale? A ver si Si quieres hacerlo Es algo muy fácil Eh ¿Puedes hacer así? O sea, como hacer una E Con los dedos Y decir Eh Durante dos segundos Luego te cuento por qué es Pero a ver Espera que no puedo poner los dedos así ¿Qué me pasó? No puedes poner Eh Vale Ah, coño, así Vale, vale Ya, ya Perdón, perdón He tenido un colapso Todo bien Eh Vale Simplemente Así Y decir Eh Eh Y ya está Eh Sí Sí Pero Puedes Como no poner Los dedos aquí Sino aquí Para que se te vea la cara Al menos Ahí está Ahí está Genial Y ahora decir Eh Durante dos segundos Vale Ideal Ya está Ya está Ya está Ahora Luego Luego te contaré para qué es ¿Vale? Pero no podemos decir mucho más Vale Ahora sí Preguntas clásicas de este programa ¿Vale? Ahora ya son preguntas que no tienen nada que ver con tu profesión Bueno Con tus varias profesiones y gustos y hobbies ¿Vale? La primera Es que esta es dura, ¿eh? Esta es dura porque no sé por qué me da que me vas a fallar Tú la pizza ¿La comes con o sin piña? Eh Sí Entonces no me has fallado Estás en mi equipo de puta madre Eh Paul Se queda en mi equipo Vale Y Segunda pregunta Random del programa ¿Cuál es el objeto más raro que tienes en casa? Hostia Pues la verdad es que no tengo muchos objetos en casa Porque No compramos muchas cosas Siempre está el típico regalo de amigo invisible Que te hacen Que dices ¿Qué coño es esto? Seguro que se lo regalaron a él el año anterior Te lo han dado a ti Mira Ya sé que tengo Ya sé que tengo Tengo unas especies de pastillas Que cuando las tiras en el agua Se convierten en toallas ¿Tiene algo que ver con las setas de Mario Bros? Esas que la gente consuma así para Un power up Exacto Es un power up Eh Son pastillas que cuando tiras al agua Se convierten en toallas Sí Sí Pero espera O sea Tú la tiras al agua Y se convierte en una toalla mojada Sí Es una toalla mojada Pero es una toalla Pero es una pastilla O sea O sea No sirve para una puta mierda Porque una toalla mojada Luego las secas Pero Ah O sea Se convierte para toda la vida en toalla Sí, sí Es muy raro No tiene ningún sentido O sea Jordi Capilla Que es un seguidor nuestro Desde el inicio Que dice Hostia Un vídeo ya de eso Por favor No os coñamos Sí Agotaré un vídeo de la pastilla Exacto En una toalla Eh Total Por favor Vale Ahora sí Pasamos a la parte final Es un reto ¿Vale? Y esto depende de vosotros De los seguidores O sea De los seguidores De los invitados Perdón Tú vas a decirme Una palabra Para que el invitado de mañana Tú no vas a saber quién es No sabes si va a ser Chico Chica Mayor Joven Nada ¿Vale? Humanoide o no humanoide ¿Vale? Ojalá no humanoide Sería maravilloso Sería fabuloso Traíamos aquí a Iker Jiménez Y decía Oye Iker Pregúntale algo aquí A nuestro amigo ET Y tal Pero 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 no Entonces Tú vas a decir Una palabra Para que esta persona De mañana Busque en su Whatsapp Y nos cuente Qué dice ese Whatsapp ¿Vale? Nos cuente un poquito El contexto ¿Vale? Obviamente Depende de la palabra Que digas Podrá revelar Algo Muy Muy top O no Pero antes de eso Para que entres en calor Vas a tener tú Que dar respuesta A la palabra de ayer ¿Vale? ¿Vale? Vas a tener que salir del directo Así aprovechamos Si se te cae el wifi No pasa nada Tenemos excusa ¿Vale? Y buscar La palabra Mentira En tu Whatsapp Y No nos digas A quién se lo dices O quién te lo dice Pero sí un poquito El contexto y tal A ver qué Esconde tu Tu móvil Vale Pues aquí te esperamos Vale Pues me salgo Y os lo digo Ok Ahora tengo Un gol Pues nada Aquí Hasta luego Carla Me encanta porque Mucha gente no sabe Que puedes salir directamente Del chat Solo desyectando para arriba Sin tener que salir Pero bueno ¿Qué tal estáis todos? A ver por aquí Como las de Shrek Carla ¿Puedes hacer una de tus caras tontas? Por fa Gianmaria Palombo Imagino que conocerás a Carla Así que ahora le pediremos Que haga alguna Alguna carita Por fin Estamos en fase 1 Ya la gente puede salir Ya está aquí Me encanta Esta muchacha Habrá con mayúsculas Como gritando Todo el mundo Cuanta un chiste Luego lo cuento A ver A ver Voy a ser realista Es una mierda De contexto O sea No tiene nada interesante Pero voy a ser realista Vale Si quieres contar alguna Que sea interesante Que esté en la segunda o tercera De hecho De hecho voy a decir Nombres incluso Fíjate tú Tengo a Paula Bruki La última palabra Relacionada con mentira Básicamente es Paula Bruki Diciéndome Mentira El viernes No tengo clase Se acaba ahí ¿Y Paula tiene clase el viernes O no tiene clase el viernes? No, no tiene clase el viernes Se quería venir a comer a casa Que al final no pudo Pero el viernes no tenía clase Por eso podía venir a casa Ah, está bien Porque le he preguntado a Paula Si nos podía contar algún Secreto tuyo ¿Sabes? Como alguna taja Alguna postiestra de estas Y me dice No, no Es que todavía no No hemos pillado ninguna juntas Y digo No, no hemos pillado De hecho lo más La más taja que hemos podido Pillar juntas Ha sido hoy Que nos hemos bebido dos Sí Precisamente Me ha hecho gracia Que me digan No, no Si no hemos pillado ninguna taja juntas Y de repente Cuando te he llamado a ti Para preparar la entrevista Salí ahí los dos Con una cerveza Y digo No sé, Rick Juraría que es mentira No sé Pero yo solo te digo Que ella con una Y yo con dos Ya estábamos listísimas Perfecto Maravilloso Económico Y ideal Total Y más en fase uno O sea, perfecto Para empezar la fase Para celebrarlo Por cierto Nos ha dicho aquí Una chica de chat Que imagino que te debe conocer Que Pues ahora no encuentro Pero que pongas una cara De las tuyas Ah, dale Gianmaria Esas cara Nos vale como cara De las tuyas Ahora tú Por favor O sea, no me dejes sola Pero si mi cara ya es Es un poema 24-7 No, hombre, no Por favor ¿Una cara de las mías? Sí O sea, la gente me ha visto bailar Me ha visto cantar Me ha visto hacer TikToks de mierda ¿Ha visto TikToks Que han salido mal? ¿Han visto TikToks Que han salido bien? Y ahora voy a tener que hacer una cara Una cara Un careto, por favor Vale, dime Dime una situación Y yo pongo sacar Vale, a ver Imagínate Que acabas de leer En un WhatsApp Vale Que un gato Apotado en tu camiseta favorita No Más expresivo Es que Ya, pero Ponme algo Algo distinto Es que soy antigatos Entonces es como Más asco que nada ¿Cómo puedes decir Que tienes antigatos? Mira, me voy Soy más de perretes Vale, a ver Imagínate Comer algo chulo Algo exagerado Algo Vale Imagínate que viene un hombre Y se te tira un pedo en la cara Así sin avisar O sea, estás sentado Leyendo un libro Y viene un tío Y se te tira un pedo en la cara Pues posiblemente Me quedaría así como Pero Ahí no se aprecia el olor Tiene que O sea, la nariz No, es que realmente Fliparía más Porque si yo sentado Y él se te da un pedo en mi cara Significa que es muy alto Entonces me quedaría más Como flipando De qué puto alto Es ese hombre Y luego ya olería Vale, o sea Entonces haz la transición De What the fuck A qué pesto ¿En qué momento La resistencia mal Llega al punto A que yo tengo que poner caras Como si estuviera audiendo Un pedo De un pibio O sea Oye Dice Oh, Dani Que hoy es el cumple de su perro Otra vez Felicidades Felicidades Dios De su perro No de Dios De su perro Ya, ya No sé Felicidades Su perro Perro Perrete Vale Y ahora sí Dime ¿Qué palabra Quieres que mañana busque La invitada En su whatsapp? Vale Si es tipo Ya está más capado Ya lo sé Está más capado Que es invitada Bueno, pues es invitada Ah, vale, vale Pues es invitada Pues harta Harta Vale Estoy harta De que mi madre Me haga macarrones Puede ser Que sea eso O puede ser O puede ser Un salto interesante Claro, puede ser Estoy harta De esconder cadáveres En el jardín Por ejemplo O sea, sería Sería revelador Pero sería jodido La verdad Vale Y ahora ya sí Última pregunta Que yo te voy a hacer Y vamos a dar paso Al chat Vale Nos quedan Supongo que Tres, cuatro minutillos A lo mejor dos No llevo mucho la cuenta Tampoco Que es ¿A quién te gustaría Que entrevistáramos? Igual que Paula Nos dijo Ah, pues podéis Entrevistar a Carla Doyle Pues a lo mejor Tú nos puedes Recomendar a Alguien Y nos dirigiremos A él o a ella Vale Voy a recomendar Al señor Z ¿Es de verdad O es troll? No, no De verdad Es R o arroja Z Vale ¿Sabemos quién es? Está bien conocido Así Sí, es de O sea, es un personaje De Instagram Y luego también Me encanta La categoría De personaje De Instagram A ver Es que yo soy Un personaje de Instagram No me consiguen Otra cosa Soy El señor Z Dicen Es tapatero Ojalá Ojalá Vale Pues Nos ponemos en contacto ¿Tú le conoces personalmente? Sí, sí Le puedo avisar Le puedo avisar Ah, pues entonces será Será top Vale Supongo que nuestros compis De La Resistencia Mali Estarán buscándolo Porque no creo que Conozcan quién es Entonces Pues adelante Paul, Sandra, Carapéz Todo vuestro Y nada Ahora ya sí Pasamos al chat Si te parece Nos quedan dos minutos Me está marcando ya El phone Así que ¿Tú tienes OnlyFans? ¿O es que el señor Z Tiene OnlyFans? No, no Es que el señor Z Tiene un OnlyFans De sus pies Es que es increíble O sea, es algo Que le tenéis que sacar Sí o sí En la entrevista El otro día Bueno, no da igual Lo puedo decir Porque sé que mi amiga No va a ver las entrevistas Voy a decir hasta su nombre Corina ¿Vale? Una amiga mía Se planteó Que durante el confinamiento Para tener unos ingresos Que ella decía Que estaba muy bien Que la gente hiciera OnlyFans Y ella se planteaba El hacer un OnlyFans Solo de sus gatos Que sí, que sí Que yo conozco mucha gente Que en el confinamiento Se ha hecho OnlyFans Pero O sea ¿Tú tienes OnlyFans? No, no Yo no No sabría qué poner La verdad ¿Cuál sería tu cara Que podrías poner en OnlyFans? Hostia De hecho estaba pensando En algo súper raro Porque creo que Hay gente muy rica Que tiene fetiches Muy raros Que desconocemos Porque por ejemplo El de los pies Es muy conocido ¿Vale? Pero imagínate Que hay alguien Millonario Que tiene algún tipo De filia Con los codos Ojo Apuntas al target Directo ¿Sabes? A lo mejor Sí, exacto Imagínate que alguien Ve eso y dice Dios mío ¿Sabes? Me encanta Porque ya te han creado El perfil CarlaDoyle.OnlyFans.com Vale Gracias Gracias Todo perfecto Tú tienes Aprovecho Ya que has dicho Tú lo de la filia Y tal ¿Tú tienes alguna Así rollo rara Que no sepa nadie Y puedas contar ahora Para que 80 personas Sepamos? Es que es una mierda Me gusta el olor Al desodorante Axe No sé No sé No me pregunto No lo sé El desodorante Que me parece Que me parece bien El Axe al fin y al cabo Huele mejor Que el sudor humano De alguien que está Haciendo el deporte Y no se ha luchado ¿No? Pero Cuando has dicho Axe Y te has quedado como medias Digo A ver si voy a decir Laxante ahora Y digo Vaya puta mierda Va a haber luego ¿Sabes? Vale Carla Ya solo nos quedan aquí 30 segunditos Así que Quiero despedir bien el vídeo Dentro del tiempo que queda Muchas gracias Por estar con nosotros A vosotros Me ha encantado A nosotros también Menos la parte Que se te ha ido el wifi Que me quedo solo Dando la chapa Pero Muchísimas gracias Por estar con nosotros Así que nada Ya os dejamos Hemos visto tus colegas Por detrás Que iban pasando Se han marcado Jessica Goy Cochea Que lo hicieron con nosotros Cuando entrevistamos a su hermano Jessica pasó por detrás Un par de veces Así que Que nada Pasarlo muy bien Y con cuidado Mascarilla Guantes Y dos metros De distancia ¿Vale? Pues nada Que vaya muy bien Adiós Listo Adiós Adiós